Ay no, que fea luz Se movió Ya, ahora si Hola, como están? Personalmente, donde ti? Basta que tu digas una palabra Y mis hirvientes se sanará Uy, porque tengo esta cara Ay, esperense Hola, como están? Bienvenidos al video de hoy Lunes 18 de septiembre Y en la evangelia el día de hoy Es de Lucas 7 Del 1 al 10 Vamos a leer acá lo que dice Es la fe de un pagano Cuando entró Me equivoqué Ya estaba, ahora si La fe No era Hola, como están? Bienvenidos al video de hoy Lunes Jesús es judío como ustedes Quizás ustedes podrían hablarle para que Quizás se pueda venir a ayudarme Y los judíos mismos Fueron a hablar Hola, como están? Bienvenidos al video de hoy Jueves 19 de septiembre No Jueves Voy a leer Es cuando Jesús llama al apóstol Mateo Jesús al irse de allí Vio a un hombre llamado Mateo En su puesto De cobrador De impu... Aaaaaa Hola, como están? Bienvenidos al video de hoy Jueves 19 de septiembre No Jueves Hola, como están? Bienvenidos al video de hoy Jueves 21 de septiembre Hola, como estás? Viviendo tu fe En otro país Parte 2 Sé que es difícil Y ya les he dado un video Sobre cómo hacer Para vivir tu fe En otro país Y qué tal Todas las cosas que hay Todas las cosas que tienes que Aaaaaa Hola, como están? Pues a pedido del público Mucha gente me está diciendo Ay, por qué no Haces más videos Cantando en el auto Y pues Bienvenidos a cantar en el auto Otra vez Espero que no se aburran Y pues A ver qué música Hay hoy día En el Spotify Una chica Almodóvar Joaquín Sabina Sebastián Ay, esa canción es Mi pecado tú De Roxana Valdivieso No, no puedo comprar Ay, qué vieja que estoy No pienso más que no Esta canción me encanta Mi pecado tú Es una novicia Que es el amor No, no sé si me debería Haber soñado despierto Ay, dice Jaime Sabina Debo dejar de fumarte De beberte De pensarte Es posible Siguiendo las prescripciones De la moral en turno Me receto Tiempo Abstinencia Y soledad ¿Te parece bien que te quieran Nada más una semana? No es mucho ni es poco No es mucho ni es poco Es bastante Puta No es mucho ni es poco 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 Saben el teléfono Que hoy no hay distancias grandes Para nuestro amor Sobre todo gente que está en Nueva York Y de otras que está en España ¿Por qué soy tan mala? Me tengo que volver a ganar más malte Uy Tan cerca aunque estés Ay